Bueno, aquí vengo de nuevo a mis respectivos y acostumbrados ejercicios en el parque de Ambros. Después de una ausencia de tres meses, no había podido venir para continuar con mis ejercicios. Espero que estoy de nuevo, aquí estoy de nuevo, dándole otra vez a mis ejercicios, ahorita pues aquí, aquí son las 6, 6.56 de la tarde, 6.56 y pues a una temperatura, una gran diferencia, después de hace tres meses que estuve aquí mismo, caminando y corriendo en este parque de Ambros, tenía una temperatura, exactamente el 29 de enero de este año, a una temperatura de menos un grado centígrado, es decir, 30 grados parque. Y ahora pues en este momento es una gran diferencia, el 29 de abril, este año 2019, pues la temperatura, tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, a esta hora de la tarde, 30 grados centígrados, y equivalen a 86 grados parque. Nuevamente pues recorriendo, haciendo mi recorrido, ahorita estoy en lo que es la caminata, la caminata, aquí en el parque Ambros, que es en el sector de la Misión B, aquí en Houston, Texas. Una tarde pues, todo el día de hoy ha estado bien caluroso, durante el día, horas de las 10, 12 del día, dos, tres de la tarde, pues tuvimos una temperatura de 90 grados parque, equivalen que a unos 32 grados centígrados. Bueno, volviendo otra vez, pues a mis respectivos ejercicios, porque esto definitivamente ayuda muchísimo para mantenerse a uno sano, saludable, con energía, con vigor, con muerzas, para enfrentar la vida, para enfrentar todas las situaciones que se le puedan presentar a uno en el camino. Bueno, pues no hay cosa mejor que hacer ejercicio, con el ejercicio pues uno, uno, se mantiene sano, saludable, el cuerpo libera, libera oxitocinas, que son las encargadas de mantenerle alegre, feliz a la persona, además de que también elimina sustancias tóxicas del organismo, así que no hay nada mejor, una cosa mejor que hacer ejercicio, entrenarse, caminar, correr, correr, caminar, para estar sano, saludable, es decir, alimentarse también sanamente, eso es parte de mantener una buena salud, mantenerse alegre, feliz, optimista, y poder enfrentar todo lo que se venga en el camino, lo que se pueda presentar en el camino. Así que aquí voy de nuevo, pues, en estas, he vuelto de nuevo, después de una ciencia de tres meses, tal vez, quizás, había tenido muchas ocupaciones, y no había podido venir, pero ya estamos nuevamente organizando, ya estoy organizando bien mi tiempo, estoy organizando bien, pues, mi tiempo para poder también, no solo trabajar, sino también hacer mis ejercicios, llevar una vida equilibrada, trabajo, trabajo y salud, todo equilibrado. Bueno, mis amigos, pues, les envío un fuerte abrazo, fuerte abrazo y un gran saludo, saludo, y, pues, mi consejo es que hagan ejercicio, traten de hacer ejercicio, sacar tiempo para eso. Esto es algo muy bueno, se los recomiendo. Saludos, amigos.